¿Qué es la Corte de Justicia de la Nación? Tras cuatro días de intensa discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuatro votos fueron suficientes para desechar el proyecto del ministro Fernando Franco, con lo que se ratificó el federalismo y dio el sí a la vida en Baja California y San Luis Potosí. Aquí, los argumentos de peso. Si no naces de la esposa, yo disiento de ello. El artículo cuarto constitucional, lo único que nos está diciendo es que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y espaciada e informada el número y espaciamiento de sus hijos. Aquí de ninguna manera está aceptando la posibilidad de interrumpir un embarazo. Desde mi perspectiva, nuestra Constitución Federal sí reconoce como titular de derechos al producto de la concepción per se, con independencia de los derechos de la madre. De antemano no podríamos calificar, desde mi punto de vista, de inconstitucional una medida que amplía el ámbito de protección de unos derechos, porque eventualmente pudieran entrar en conflicto con otros. No existe tratado internacional alguno, y menos aún suscrito por México, que establezca como derecho de la mujer el de abortar. El proyecto sostiene, en este apartado, que el producto de la concepción no es oficial, no es oficialmente un objeto de derechos constitucionales, sino sólo un bien jurídico protegido. Lo que deriva, esto me recuerda que los esclavos fueron denominados y tenidos como cosa en la antigüedad. Bueno, pues también en el proyecto se dice que son una cosa, un bien jurídico protegido. Es un hecho de conocimiento común, que toda vida humana tiene un principio y un fin, y constituye un proceso continuo de desarrollo individual, propio e irrepetible, que inicia con la fertilización y termina con la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Así fue como apenas, pero de forma contundente, los ministros Aguirre Anguiano, Ortiz Mallagoite, Luna Ramos y Pardo Rebolledo le dieron el sí a la vida.